Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Fue una aventura, cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación En donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que queríamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta es ti, es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La Gana Rago Alejandro Con Gencho Con Leona Estás bloqueando un oliver del perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Hey And the Color fucking Sunside Towards entertainment Yeah Tú Estás pa' comerte Toda esta ojita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tato Ay Hace que la nota Nunca sé Baje No se falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Sigo esperando Que suene tu llamada Cuando es que vas a volver Yo sé que me piensas Como yo te pienso a ti Con esta bella que era ¿Quién puede dormir? Hoy te dominó Hoy te dominó